Bienvenidos amigos a este el resumen de la etapa número 4 del Tour de Croacia 2024 hoy con salida desde la ciudad de Kir y llegada en Lavín una jornada que tendría un recorrido de 160.5 kilómetros con una temperatura en promedio de 13 grados centígrados y con un aperitivo muy interesante y es un premio de montaña fuera de categoría ubicado un poco más allá del ecuador de la etapa donde vamos a ver también grandes emociones jornada que comenzaría muy temprano y veíamos las imágenes de la salida neutralizada una jornada que también nos va a dejar a las puertas de las últimas dos etapas que vamos a vivir este Tour de Croacia mañana sábado y pasado mañana domingo recordemos que los resúmenes en los equipos van a ir de lunes a viernes así que les estaré actualizando la información en la pestaña comunidad y en las redes sociales del canal pero no vamos a tener resúmenes el fin de semana amigos la situación de carrera nos había dejado de una vez varios intentos de fuga pero antes contarles cómo sería la altimetría que afrontarían ellos así sería el paso de esta jornada de ciclismo que nos dejaría dos premios de montaña uno fuera de categoría y uno de tercera categoría en el cual tendrán que afrontar hasta en dos ocasiones en un circuito final el paso de tres sprint de los cuales tendrán bonificación especial en segundos y uno de esos sprint que tendrán allí pues al paso que tendrán previo a la subida un repecho de tercera categoría que se ubica en la línea de meta así sería la planimetría y vamos a ver los premios de montaña del día de hoy este es el Foclon premio fuera de categoría 11.7 kilómetros con una medida del 6% y está la subida a la bin de tercera categoría así sería nuevamente la subida a la bin pero por la segunda cara que tiene esta subida y así será el último kilómetro y la situación de carrera nos había dejado un grupo adelante escapados ellos serían Robert Stannard, Andreas Legneson, también Hugo Aznar, Eduardo Zambanini también estaba allí metido Mattia Weiss, Freddy Wendel todos estos corredores junto con Tim Marshman estaban ya escapados Ryan Mullen también había estado allí que había pasado en el primer sprint, el de Malinska se lo había llevado Ryan Mullen estos corredores tenían una ventaja a falta de 65.7 kilómetros de 2 minutos con 2 segundos ahí veíamos a Molano que lideraba el trabajo del pelotón principal para su equipo los hombres del UAE ya aquí a falta de 64.8 kilómetros empieza a quedarse solo una ficha del hombre Brandon McNulty así es el líder de la clasificación general adelante Stannard, Legneson y también Hugo Aznar son los únicos supervivientes del día de hoy de esa fuga vamos a ver en el sprint de Viscoso que se lo había llevado Tim Marshman pero ya estarían subiendo el premio montaña del Poclon que se ubica en el kilómetro 104.5 de la jornada con una rampa del 13% como nos decía esa señalización se estarían enfrentando ellos a falta de 58 kilómetros para la meta y entrados en el último kilómetro pero de esta la subida al Poclon y quien lleva el ritmo sería entonces el UAE también íbamos a ver un buen trabajo de los hombres del DSM último kilómetro para coronar el premio montaña fuera categoría del día el Poclon, ahí vemos el rendimiento que están haciendo en especial el hombre del Bahrein adelante es Robert Stannard que va a pasar en la primera posición segundo Andrea Legneson del 1X y el español Hugo Aznar pasó tercero el hombre del Kerr Pharma la situación de carrera nos dejaría ahora el siguiente punto caliente del día que es el sprint de Nechina ahí veíamos lo que había acontecido con el hombre del Red Bull Bora allí como le pasaba la chaqueta al camarógrafo y pues demás también le estaban pasando allí las chaquetas son los hombres que estaban ahora en cabeza de carrera la situación de carrera nos dejaría a falta de 49.1 kilómetros para la meta y ya son neutralizados los intentos que habían tenido previamente la fuga se forman dos grupos que se han cortado estos dos grupos allí estarían pasando por el sprint de Nechina donde Fred Wright, el hombre del Bahrein Victorious pasa en la primera posición y también íbamos a ver la primera subida a la VIN jornada de ciclismo que nos dejaría este premio de tercera categoría donde el señor Piotr Pekala corredor polaco del Santik Vivatec se lo llevaría entonces en esa primera posición y nos íbamos a centrar en los últimos 22 kilómetros para ya entrar en el circuito final circuito que va a tener un recorrido de 11.7 kilómetros así que nos vamos a centrar en esas imágenes ahí vemos cómo se neutralizan nuevamente los intentos que tuvieron los corredores para fugarse y el grupo compacto del pelotón principal tirado por los hombres del Kerr Pharma así que vamos a ver qué ocurre el Kerr Pharma que se ha destacado muy bien últimamente en las carreras de ciclismo pues ahí veíamos entrados en el circuito 12 kilómetros ya van a llegar a la línea de meta mucha atención y acá el paso entonces del LAVIN como les decía se lo había llevado entonces el corredor Piotr Petcala pues previo a ese ataque de Piotr Petcala veíamos cómo lo había intentado un hombre del Red Bull Borajasgrohe que era Alexander Hajek ahí veíamos cómo el hombre del Red Bull ya llegando a la parte final pero perseguido entonces por Piotr Petcala se lo llevaba el corredor del Santik VIVATESH equipo entonces polaco ahí pasan ya es solo una vuelta que tienen que darle a este circuito de 11.7 kilómetros ahí va Piotr Petcala tratando de escaparse pero es neutralizado por el grupo donde estaría comandado también con David de la Cruz el hombre del Q36.5 la situación de carrera nos va a dejar mucha atención allí se estaría formando entonces como Ben Turner corredor del Ineos Grenadier se escapa este corredor en el sprint de Nesina había pasado tercero donde Fred Wright se lo había llevado ahí vemos cómo Ben Turner a falta de 5.1 kilómetros está adelante con una ventaja de alrededor de los 7 segundos del grupo del pelotón principal pero esto posiblemente se vaya a dar una definición al sprint luego que ya en los últimos 2 kilómetros es neutralizado entonces el señor Ben Turner del Ineos Grenadier y todo se va a definir en un espectacular sprint 1500 metros el alistamiento para que esto termine los reyes de la velocidad pero ojo que hoy no sólo van a servir piernas velocidad porque también tienen que jugar con la inteligencia con la cabeza hoy finaliza un poco hacia arriba en un sector adoquinado esos últimos 500 metros que ahí vemos cómo entran en el adoquin pica bastante y sería Brandon McNulty así es el líder el de la roja está allí Brandon McNulty pero ojo con Tobias Lundgrensen que está muy pegadito lo va a alcanzar también Eduardo Zambanini Eikin así es Christian Eikin Fred Wright Pablo Castrillo esto pica así es es un sprint de montaña lo que se va a definir y allí está pasando en la primera posición Tobias Lundgrensen corredor del DSM primer niche post Neil en la primera posición espectacular lo que se vivió vamos a ver la imagen aérea ahí vemos cómo sobrepasa Tobias Lundgrensen a Eduardo Zambanini muy bien lo conseguido el día de hoy jornada espectacular de ciclismo vamos a conocer cómo quedarían las clasificaciones de la etapa y de la general el día de hoy jornada maravillosa de ciclismo también quiero contarte que en este 2024 estaré entregando esta espectacular bicicleta de ruta de la marca Trek totalmente gratis para participar solamente debes darle un like a este video suscribirte al canal activar la campana de notificaciones y dejarme un comentario para mayor información en la descripción de este video encontrarás las bases legales del concurso continuamos con el resumen la clasificación de etapa nos dejó como ganador a Tobias Lundgrensen corredor del DSM Fimernich Postnil ganó con un tiempo de 3 horas 58 minutos y 38 segundos segundo Eduardo Zambanini tercero Christian Eiching cuarto Fred Wright quinto Pablo Castrillo sexto André Coté séptimo Brandon McNulty octavo Warren Barguil noveno Freddy Wendall décimo sería el corredor Anders Holdager del Jake Walula el mejor ubicado de los españoles del día de hoy fue Pablo Castrillo llegaría quinto a 3 segundos vamos a ver más ubicados entonces el día de hoy en esta la clasificación de etapa donde el mejor de los nuestros sería Luis Aular posición 52 a 10 minutos con 31 segundos el corredor venezolano también íbamos a tener más corredores como Jonathan Restrepo 96 el colombiano llegaría a 24 minutos con 42 segundos Alvarito Hosh Jonathan Guatibonza y Juan Sebastián Molano pues 110 111 y 112 respectivamente también a 24 42 y vamos a ver ya el último sería entonces el corredor Jan Fernand posición número 118 de Ljubljana Gusto Santic a 27 42 no había finalizado Elia Viviani Filippo Gana Filippe Maserch Black Quick también Simon Zagnoff Luke Ritten Andy Samson estos corredores no habían finalizado y desconozco porque no tengo información si se presentó alguna caída o un giro masivo de corredores desconozco entonces qué fue lo que ocurrió que no terminaron la etapa el día de hoy no tomaron la salida Michael Herbord Mateo Badilati y el señor Mika Heming junto con Laurec Anglica no habían entonces tomado la salida este último corredor alemán el día de hoy entonces era lo que teníamos con respecto a la información de la clasificación de la etapa pero vamos a ver cómo quedaría la general una general que tiene allí liderando al señor Brandon Magnulty con un tiempo de 11 horas 55 minutos y 19 segundos segundo Tobias Lunandras el tercero Eduardo Zambanini Pablo Castrillo el mejor ubicado de los españoles es séptimo a 40 segundos y cerramos el top 10 con Mattia Valls italiano del Polti se ubica décimo en la general a 44 segundos el mejor ubicado de los nuestros sería entonces el señor Orluis Aular posición 39 a 13 51 luego íbamos a tener también más corredores en la general como Restrepo 86 en la general a 38 59 Molano es 93 a 41 38 Jonathan Guatibonza posición 103 a 48 minutos con 19 segundos y Alvarito Hosh 112 a 59 minutos con 51 segundos en la general tenemos la clasificación de los puntos clasificación que la leyera Brandon Manulti con 44 unidades empatado con Tobias Lulanderson con 44 ojo ahí también 40 puntos tiene Giovanni Lonardi la montaña es de Axel Van Der Tug el mejor joven es Tobias Lulanderson mientras que el mejor equipo es el DSM amigos estos son los perfiles de las etapas de mañana sábado y el domingo la etapa número 5 es esta la del sábado 167 kilómetros mientras que esta es la etapa número 6 que termina el Tour de Croacia el próximo domingo 157.5 kilómetros hasta aquí el resumen gracias por haber visto este resumen el día de hoy terminamos con nuestra cobertura de lunes a viernes acá en Biciclipos nos vemos el próximo lunes con más contenido de resúmenes dependiendo las competencias que tengamos pero también les informo que estaré publicándoles este fin de semana las competencias como quedaron en especial el Giro de Emilia con la participación de Tadej Pogacar su primera competencia vestido arcoiris muchas gracias por haber llegado hasta el final del video por aquí te voy a recomendar otro que sé que te va a gustar con más información más información de Tadej Pogacar Gracias.